La tarde vistió de negro, la noche bajo el telón Yo aquí en esta habitación, lo que hago es pensar en ti Al viajar creo que escogí, vivir en una prisión Porque creo que te perdí, cuando abordé aquel avión La tarde vistió de negro, la noche bajo el telón Yo aquí en esta habitación, lo que hago es pensar en ti Al viajar creo que escogí, vivir en una prisión Porque creo que te perdí, cuando abordé aquel avión No sé, que tanto pienses en mí No sé, si sigo allá o sigo aquí No sé, si aún tu amor es sincero, yo cada día más te quiero Y eso siempre será así No sé, que va a ser un forastero Preso aquí en el extranjero Y tu presa en mi país Tu ausencia y mi soledad Me matan sin compasión Directo a mi corazón, lo apuñalan sin clemencia Necesito tu presencia, al menos un aliciente Porque me espera la muerte, si no caigo en la demencia No sé, que tanto pienses en mí No sé, si sigo allá o sigo aquí No sé, si aún tu amor es sincero Yo cada día más te quiero Y eso siempre será así No sé, que va a ser un forastero Preso aquí en el extranjero Y tu presa en mi país Un del extranjero Hoy amor es un desastre, si aún tu amor es sincero Gracias por ver el video.